Continuamos, amigas y amigos, con Carlos María Uriarte, ex presidente de la Federación Rural, actual productor agropecuario. En el segmento anterior nos quedó para atrás hablar un poco más profundamente del valor del gasoil. Ese gasoil que para la población en general aumentó, pero para el agro no. Claro, recordemos que uno de los reclamos también importantes que tenía el sector, que lo recogió en un solo Uruguay también, es llevar el valor del gasoil a la paridad de importación. En aquel momento el gasoil valía 40 pesos y la paridad de importación estaba cercana a los 30 pesos. La realidad lleva que hoy la paridad de importación está a 37 pesos, o sea que se haya arrimado un poco más, pero sigue planteado el mismo reclamo. Pero dos cositas quisiera hacer referencia. En la frontera, en Brasil, el gasoil vale 30 pesos. O sea que el efecto frontera sigue estando, el efecto competitividad con nuestros vecinos a nivel de combustibles sigue estando, lo que merece una especial consideración. Y nuestro gasoil sigue siendo uno de los más caros. Y lo otro que quería hacer mención son respecto a las medidas que el gobierno ha tomado respecto al precio del gasoil. Y recordar que del consumo del gasoil el 80% es en fletes, fletes de carretera y fletes urbanos. Y generalmente esos fletes descuentan el IVA que tiene el gasoil. Por eso no se los escucha tanto a nivel de la protesta. El agro consume un 17% de los 800 millones de litros que se consumen de gasoil en Uruguay. Pero el gobierno anunció como una de las medidas paliativas, y ha hecho mucho bombo al respecto, la rebaja del IVA o la posibilidad de descontar IVA a aquellos productores que contribuyen con IMEBA. ¿Saben cuánto significa esa rebaja por productor? Porque eso está topeado. Lo que no se dice es que está topeado. No se puede descontar todo el IVA que uno paga. Bueno, el máximo, de acuerdo a las cifras que estimó el gobierno, que estableció, son 3.740 pesos por año. Entonces, la verdad que el efecto de esta medida como paliativa a la situación difícil que están pasando muchísimos productores, es absolutamente insignificante. He escuchado a algún productor por ahí que no toma ese descuento por el trámite burocrático excesivo que hay para recuperar el dinero que tiene la productora. O sea, cada cosa en su lugar. Si hay que hablar de las cosas, bueno, yo creo que dentro de las medidas que el gobierno dio, las rescatables son las rebajas en las tarifas de UTEP para el sector lechero y para el sector arrocero. Esas son las medidas que se puedan rescatar, que han tenido impacto y ojalá sigan. Lo de la contribución inmobiliaria, que recordemos también se rebaja el 18% a productores de hasta 1.000 hectáreas, 100 coniat. ha tenido una aplicación a nivel de las intendencias que también, yo no sé cuántos productores, no creo que hayan sido muchos que hayan podido a la fecha poder hacer uso de esta medida, principalmente porque se dice que hagan uso a cualquier efecto de los 1.000 hectáreas. Hay gente que tiene 400 hectáreas y arrienda 600, ya se pasó, y no puede hacer uso. Entonces, las intendencias están aprovechando la situación porque son ellos los que tienen que ceder los fondos. Pero esa medida, en concreto, no es que uno la niegue, pero hay que llevarla a sus justos términos. Es una medida que todavía requiere ajustes para que realmente produzca un impacto. Si los hacen, va a tener un buen impacto y va a ser muy bienvenida. Entrevistamos a unos cuantos intendentes hace pocos días en el Congreso de Intendentes y ellos, si bien admiten esa diferencia que ahora tienen a su favor, también se quejan de algún impuesto que cobraban directamente las intendencias y ahora se les quitó también para el gobierno central. Te refieres al 1%. Exacto. Al 1% de los productores lo seguimos pagando, pero se utiliza para descontar a las obligaciones que tenemos. Al 1% de los negocios ganaderos, ¿verdad? De las ventas de todos los emovientes. Exacto. Que es un impuesto absolutamente injusto que debió haberse derogado hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero como con todas las cosas en Uruguay, lo que es provisorio queda para permanente. Bueno, por esas razones que se les devuelve de alguna manera, los productores lo usan para presentarse como pago al BPS. Entonces las intendencias eran un recurso que tenían antes, que era un 3%. Exacto. Que ahora no cuentan con eso. Me quiero referir ahora a la ganadería, sobre todo a la parte productiva, una parte productiva que estuvo muy afectada por la sequía. Hay menos ganado disponible hoy para los frigoríficos. Eso ha determinado que el novillo gordo esté a un precio muy razonable en la actualidad, muy diferente a lo que era hace un año atrás, por ejemplo. Pero eso también genera un tironeo de la cadena que es bueno. El novillo trae consigo el precio del ternero, el ternero al ternovillo, a la vaca gorda, en fin. Y eso beneficia en definitiva la comercialización final de ganado. Yo creo que estamos pasando un momento positivo, de cambios positivos, que los debemos consolidar, con pataleos lógicos, cada uno defiende lo suyo. Pero la realidad es que hemos batido récord en la exportación de terneros en pie, con más de 400.000 terneros exportados. Y paralelamente una faena sostenida. Con una faena récord también, y a precios también, como tú acabas de decir, con precios también buenos, aceptables. No son los récords, pero son absolutamente aceptables. Quiere decir que eso es un camino correcto. No ha faltado producto para que la faena procese. Y ese es el camino, porque todavía no existe mucho potencial a nivel de la ganadería del Uruguay para producir más terneros y para producir más animales para faena. La reciente muestra de los veterinarios en 33 refleja un sostenido porcentaje de preñez. Lo que hace esperar de que tengamos una muy buena aparición de terneros. Y recordemos que el año pasado la aparición fue mejor de la esperada. Es decir, están habiendo cambios a nivel de nuestra cría, sobre todo. Que no están aún percibidos. Más que nada explican por una mejor atención de la vaca de cría, con una expansión del periodo de entorre. Mejoramiento tecnológico. Mejoramiento, más dedicación. La gente no le tiene miedo ahora a producir. Antes siempre la duda era, ¿para qué voy a preñar una vaca si prefiero tenerla gorda? Porque es plata. Entonces, después tengo un problema. Tengo más vacas preñadas con un producto que vale menos. Hoy no es así. Hoy producir un ternero, una vaca de cría, el sector de la cría es un buen negocio. ¿Cuánto ha influido en eso la exportación de ganado en pie? Muchísimo. Muchísimo. Recordemos que la exportación de ganado en pie surgió allá por el 2009, más o menos, 2008. Y como una medida de contrarrestar el poder negociador que tenía la industria hacia el sector productor. Nosotros estábamos totalmente a la merced de la industria, quien era nuestro único destinatario de la producción. y provocaba aquella política de que se acumulara la oferta en plena zafra hasta que los precios bajaban y después empezaban a comprar. Eso se hizo desde el 2013 en adelante. Bueno, al comenzar la exportación de ganado en pie, hoy estamos en pleno producto. Y hoy la oferta, la capacidad de gobernar la oferta, o mejor dicho, la oferta, sí, de la parte de la industria, no es. Y es el pataleo que me refería. Hay quejas de la industria contra la exportación de ganado. Y son lógicos, pero más que nada, no es porque le falte producto. Más que nada porque no tienen el poder negociador que tenían antes. Influye directamente en el precio. Claro, claro, influye. Hoy los productores tenemos mayor poder negociador, hay una mejor transferencia del valor que se obtiene en nuestras exportaciones hacia el productor, y estamos trabajando fuerte. El desafío está en que no le falte nunca a nuestra industria, que no le falte nunca producto. Y no le va a faltar. Hoy, como están planteadas, probablemente la categoría de más de tres años es menor. En los últimos dos años ha sido menor a lo esperable, pero la podemos reponer perfectamente con categorías más nuevas, engordadas más rápido. Y van a ser más eficientes. O sea que no le tenemos miedo aún a que le falte producto. Que en la utopía de soñar en que todos los animales se procesen en Uruguay, todo lo quisiéramos, como dijo el ministro. Pero es imposible, reconozcamos. Y esto es una manera de flexibilizar los ingresos, de tener otras variables, otras fuentes de ingresos, cosa que si me falla una, tengo la otra. Y bueno, tenemos que colocar la mayor cantidad y diversificar la mayor cantidad de productos posibles. Está surgiendo la hembra, ¿no? También. Este año, el año pasado ya se comenzó. Este año ya se hicieron una buena exportación de 5.000 terneras, que ojalá siga. A Verdinangus, ¿verdad? A Verdinangus y Jereford. Una pequeña porción fue Jereford. Pero sabemos, nosotros concretamente sabemos de otros pedidos, de otros países, que aún no tenemos los protocolos en regla. Eso fue para China. Pero tenemos pedidos de otros países que no tenemos los protocolos vigentes todavía como para comenzar a exportar. Y ese es un tema. Es un tema. No puede Uruguay agroexportador tener limitantes de su propio grado, ¿no? Como son protocolos sanitarios que habiliten la exportación. Y toda esta diversificación de colocación lleva a la diversificación tecnológica también dentro de la ganadería. El producir más terneros, el atender más a la vaca de cría, el incorporar mejor y más genética. Pero también la cuota 481 ha impuesto ciertos cambios en la ganadería que hace pocos años inexistían en el país. No se conocían como es el encierro de ganado para engordar en los últimos 100 días, como establece esta cuota para Europa. Pero en pocos días o en pocas semanas se cubrió la demanda de la 481 para el trimestre. Eso habla de que estamos preparados para producir más. Pero ¿hay mercados para ese tipo de ganado? Sí. Bueno, ese es el desafío, ¿no? Bueno, recordemos que hace un año todos estábamos asustados porque la cuota 481 se terminaba, había sido, y es, es aún hoy, un importante negocio que Uruguay tiene en su colocación de productos, ¿no? Pero no ha pasado nada, todo lo contrario. Lejos de disminuir ha aumentado, ha aumentado en términos absolutos y ha aumentado en la participación de Uruguay en esa cuota. Obviamente somos más eficientes y estamos entrando cada vez mejor que nuestros competidores. Tenemos un nuevo actor en el escenario que es Argentina y que nos va a complicar. Entonces, eso es parte de la realidad. Lo que nosotros, el desafío que tenemos hoy por hoy es conseguir otros mercados por ese producto que ha demostrado que lo podemos producir, que somos eficientemente productores del mismo y que estamos seguros que los hay. Estamos seguros que los hay y el desafío está en el énfasis en tratar de seguir produciendo ese producto y colocarlo en otros productos. Ese es el desafío que hoy tenemos. No porque la cuota 481 se termine, ¿no? Porque si no, cada día, el término es, cada día es más riesgosa. Cada día es más riesgosa porque si no se entra en esas tres semanas, de los tres meses que tiene para entrar, las primeras tres semanas se cubre la cuota, es muy costosa, hay que pagar mucho para poder ingresar. Hay que trabajar para nuevos mercados. Hay que trabajar para nuevos mercados. Y de hecho, tenemos conocimientos que los hay, ¿no? China mismo tiene un potencial enorme de consumidores de ese tipo de carne, que como tú bien lo decías, es una carne que tiene una terminación a corral, que es muy uniforme, de mucha calidad y que es muy apreciada. Hablando de China y hablando de comercio internacional y hablando de Argentina, además que se ha internado en la cuota 481 y significa eso una competencia grande que tiene Uruguay. Paraguay también está atendiendo muy bien su ganadería, sus precios y su calidad compiten directamente con nuestro país. China ha bajado el precio de la tonelada en los últimos días, eso como consecuencia de la guerra comercial con Estados Unidos. ¿Cómo hay que encarar ese mercado para no perderlo, para no perder el valor, mejor dicho? ¿Qué medidas tenemos que tomar para evitar que esa competencia nos empiece a pegar? Bueno, en primer lugar, el mercado de la carne sigue con valores firmes, ¿no? Que, como tú bien lo dices, China sigue siendo nuestro principal mercado. Que hoy estamos en una lucha que no nos compete en nada, que es entre Bush y China, que no salpica, tanto en la carne como en la soja, más que nada en la soja. Así como vino, también se puede ir así de rápido. La realidad es que el mercado chino necesita carne, que puede pagar buenos precios, y bueno, todavía tiene mucho para desarrollarse. De lo que nosotros podemos decidir, son las cosas que debemos trabajar y cuanto antes. Y eso es en las tarifas, en los tratados comerciales, en lo que pagamos para ingresar a los mercados. En China, si no me equivoco, pagamos un 18%. Le puedo agarrar porque no soy un especialista, pero sé que pagamos. Cuando Nueva Zelandia, cuando Australia, no pagan lo que nosotros pagamos. Hay uno que no paga nada. Porque hicieron tratados de libre comercio. Porque han tenido una visión diferente a la que tenemos nosotros con nosotros. Ahí está. Entonces tenemos una visión interna que nace en el plenario del Frente Amplio y en una poca gente que increíblemente limita la capacidad exportadora del país. Increíblemente. Porque esa conciencia de país agroexportador no la tienen. Pienso que más que nada no la tienen por desconocimiento. Y habría que... Que no sé cómo hacerles llevar... No sé que no podría estar influido por asuntos ideológicos. Absolutamente. Porque estamos hablando de ingresos genuinos para todos los uruguayos. No es un negocio para determinados. Sino es un recurso genuino que el Uruguay genera que entra al país y se distribuye en toda la economía. Realmente es una gran injusticia lo que está pasando al limitar estos tratados de libre comercio. Sobre todo el de China. El de China. Que el gobierno además está decidido. El gobierno... Nuestros gobernantes. Las personas que esos mismos que limitan este tratado votaron para ser gobierno. Y ellos están convencidos y no le permiten hacerlo. Es realmente una cosa difícil de entender. Por suerte se cedió y con Chile ahora tenemos un acuerdo bilateral de libre comercio. Un acuerdo que no influirá demasiado dentro de lo que son los números. ¿Verdad? Pero es un paso. Un antecedente. Una señal. Una señal. Esperamos que sigamos así. Y el más importante para nosotros es el de China. Por la importancia que tiene como socio comercial nuestro. Y porque los competidores nuestros cómo han avanzado. Yo creo que Nueva Zelanda no paga nada a esta altura. No, cero, cero, cero. Y el 20 y pico, 22, Australia tampoco va a estar pagando nada para ingresar con sus productos. Entonces, venimos corriendo de atrás. Y un país, como vuelvo a decir, un país como es Uruguay, que es agroexportador. Y China es nuestro principal socio. No hay misterio en eso. Son ventajas que no podemos dar. Vamos a una pausa inmediatamente. Después ingresamos en la agricultura, en la lechería, en la forestación. Todos esos temas que son también importantes dentro del agro nacional. Pausa y retornamos. Pausa y retornamos.